Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. La riqueza de una sociedad trasciende el aspecto material, de hecho, es su relación con el entorno, la apropiación del pasado, cómo asume el presente y cómo se proyecta el futuro lo que determina el patrimonio de la misma. Siguiendo esta idea, el patrimonio de la Universidad Nacional va más allá de la infraestructura o los elementos artísticos y culturales que custodian. Es también un conjunto de manifestaciones inmateriales que hace parte de la vivencia cotidiana. Para entender mejor este tema y acercarnos al patrimonio cultural y natural de la Universidad Nacional de Colombia, hemos invitado al profesor Alejandro Burgos Bernal, quien se desempeña como jefe de División de Museos. Profesor Alejandro Burgos, bienvenido al Día UNAL. Laura, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación para esta conversación sobre el patrimonio de la Universidad. Profesor Burgos, iniciemos con una pregunta que nos permita ubicarnos mejor. Cuéntenos a qué nos referimos exactamente con patrimonio universitario. Sí, usualmente para definir los patrimonios, desde hace ya varios años no nos referimos al patrimonio sino a los patrimonios. Para poder definirlos nos referimos generalmente a tres coordenadas. Una es la comunidad que produce este patrimonio, la segunda es el territorio al que se refiere esta comunidad y el tercero son efectivamente las manifestaciones materiales o inmateriales que produce esta relación de una comunidad con un territorio. En ese sentido, el patrimonio universitario deriva de unas prácticas, unas prácticas que podemos definir como prácticas de conocimiento, prácticas de lugar y prácticas de ciudadanía o prácticas éticas, que efectivamente construyen unos valores que se expresan después por medio o de objetos o de manifestaciones o incluso de gestos, de modos de relacionarnos en un espacio. El patrimonio universitario, por lo tanto, es esa serie de manifestaciones que una específica comunidad, la comunidad académica en todos sus aspectos, estudiantes, profesores, administrativos, personas que viven los campos simplemente, el patrimonio queda definido como estas manifestaciones que se producen por estas prácticas de conocimiento, repito, de ciudadanía o de lugar. Profesor Burgos, en ese sentido, ¿qué abarca el patrimonio cultural y natural de la Universidad Nacional? Una de las características más importantes del patrimonio universitario es su diversidad. Precisamente en el reconocimiento de que el patrimonio universitario es el resultado de unas prácticas, tenemos que reconocer que es de una variabilidad inmensa y en ese sentido podemos reconocer como patrimonio universitario diferentes colecciones, colecciones científicas y de creación, colecciones históricas, colecciones museológicas, pero también tenemos que reconocer como parte del patrimonio universitario los campos, las estaciones biológicas, los jardines botánicos. Es también importante que reconozcamos como parte del patrimonio, eso que se ha llamado el patrimonio inmaterial y que simplemente no, pues digo, que tenemos que reconocer como la manera en que una determinada comunidad vive, se habita y produce valores éticos en un espacio. De aquí la importancia de reconocer como parte del patrimonio universitario los campos, esta presencia nacional de la universidad con unos espacios específicos, cuya vivencia, la vivencia de estos espacios está produciendo valores, valores de conocimiento, valores éticos que tenemos también que reconocer como parte del patrimonio de la universidad. Profesor Burgos, pues indudablemente es una riqueza enorme el patrimonio cultural y natural de la universidad, pero cuéntenos qué dificultades se presentan o qué dificultades ha tenido la comunidad universitaria para conocer y acceder a su propio patrimonio cultural y natural. Sí, yo creo, bueno, nosotros creemos que la principal dificultad para el reconocimiento del patrimonio universitario por parte de la propia comunidad es la posibilidad de reconocer este patrimonio como un patrimonio integral. Digamos que hay diferentes ámbitos de memoria o diferentes ámbitos de memorabilidad que nosotros podemos nombrar como unos ciertos ámbitos de memoria familiar, a partir de estos ámbitos de memoria familiar se van construyendo ámbitos de memoria territorial o cultural, por así decirlo, y finalmente hay unos ámbitos de construcción de valores éticos compartidos que algunos estudiosos llaman memorias cosmológicas, por así decirlo, que nos dan una orientación muy amplia en el mundo. Nosotros podemos reconocer que hay unas prácticas específicas de la comunidad universitaria que generan memorias familiares. Si yo estudié filosofía en la Universidad Nacional y eso me permite producir una serie de valores dentro de mi pequeña comunidad, es probable que la mayor dificultad para el reconocimiento y la vivencia del patrimonio universitario es cómo yo logro migrar esas memorias familiares a unas memorias más amplias territoriales, es decir, reconocer que la producción académica que se produce en el Instituto de Ciencias Naturales, la producción académica de una serie de conocimientos que se produce en la sede Amazonas, por así decirlo, una serie de vivencias, que yo pueda también reconocer esa producción académica, esa producción de conocimiento como parte también de mi patrimonio, aunque yo sea filósofo, por así decirlo, o estudia filosofía. Es decir, la mayor dificultad frente al patrimonio universitario es la articulación de todos estos vectores de memoria, de todas estas colecciones, de todas estas vivencias, la articulación como un patrimonio único, diverso, del que todos hacemos parte y al que todos contribuimos. Es, por así decirlo, la mayor dificultad es esa fragmentación que se produce en la vivencia de la universidad y que nos impide ver el patrimonio como un patrimonio de todos, un patrimonio integrado. Profesor Burgos, entonces nos imaginamos que a partir de esta necesidad que tiene la universidad surge la idea de una política de patrimonio cultural y natural universitario. Sí, es así, Laura. Ha surgido la necesidad de entregarle a la universidad, de que la universidad construya, no entregarle, de que la universidad construya una política de patrimonio cultural y natural, referido específicamente a su propio patrimonio. Hay, digamos, dos condiciones, una exquisitamente histórica, por así decirlo, y es el hecho que, pues, naturalmente en este momento toda la comunidad nacional está volcada hacia el entendimiento, la reflexión, el análisis de nuestras memorias, de qué manera gestionamos nuestra memoria, nuestra memoria nacional para construir valores compartidos. De este inmenso movimiento, de esta inmensa necesidad histórica, naturalmente, que la universidad no es ajena a esto, es incluso productora de memorias. Esta es una de las características principales del patrimonio universitario y es que hay una constante producción de memorias. Entonces, la necesidad de la construcción de esta política parte de, de un lado, una suerte de reconocimiento del lugar que ocupa la universidad en la construcción de una cultura nacional y, por lo tanto, de una muy seria reflexión, muy referida también a ella misma de la manera en que se producen memorias y, por lo tanto, vectores de conocimiento hacia el país, como un aporte importante a la construcción de una comunidad nacional. Y, segundo, que naturalmente hay que reconocer que hay una suerte de presión cultural en este momento, en el que efectivamente este problema que decíamos de la migración, por así decirlo, de las memorias familiares hacia las memorias territoriales e incluso hacia la creación de valores éticos amplios, responde también a unas presiones de carácter cultural de este fenómeno reciente de las industrias culturales. Entonces, de alguna manera, la universidad también tiene que generar elementos de protección para sus propias memorias, elementos de la manera de gestionar sus propias memorias, su propio patrimonio, de manera tal que no caigamos, que la universidad no caiga, no responda a esas presiones en la que estas memorias ya no son lugares, no son espacios para la construcción de valores comunes, sino que se objetualizan y, de alguna manera, comienzan también a adquirir un valor económico y ya no solo cultural o exquisitamente cultural, por así decirlo. Profesor Burgos, el proceso de construcción de la política de patrimonio sabemos que se viene adelantando y precisamente quisiera que nos contara cómo ha sido ese proceso de construcción de una política del nivel que la Universidad Nacional requiere y cuáles han sido, por ejemplo, las dificultades que se han presentado para concretar el proyecto. Pues ha sido un trabajo muy significativo. Se constituyó una mesa técnica para la formulación de esta política con miembros de diferentes miembros de la comunidad universitaria, nos gusta llamarnos gestores de patrimonio, en el sentido que también hay una consideración real de qué significa gestionar el patrimonio, reconocer sus valores. Ha sido un trabajo muy significativo porque nos ha llevado a todos a reconocer esta inmensa diversidad, de esta inmensa riqueza del patrimonio universitario y sobre todo nos ha llevado a reconocer que es precisamente a través del trabajo académico, a través de aquello que la universidad hace, de las prácticas propias de la universidad que se está produciendo este patrimonio, es decir, entender la efectiva diversidad y el lugar que ocupa la producción de patrimonios, la producción de memorias dentro de la construcción de una comunidad, primero académica y ya después de una comunidad nacional. Las mayores dificultades que hemos encontrado tienen que ver precisamente que se ha venido generando desde hace algunos años, se ha venido generando una cierta distancia entre esta producción de patrimonios, es decir, que estos vectores de memoria, que estas colecciones, estas colecciones científicas y de creación históricas, que estos jardines botánicos, que estos arboretums, efectivamente, poco a poco se han ido distanciando de la efectiva, es decir, han dejado de ser instrumentos, instrumentos de investigación para la universidad, han dejado de hacer parte integral de estas prácticas de conocimiento, de estas prácticas de ciudadanía, no queremos preguntarnos el porqué de este fenómeno, es un fenómeno mundial, es un fenómeno cultural mundial, pero respecto al cual es necesario volver a integrar, volver a integrar los patrimonios, las colecciones, los espacios de esta comunidad, a su efectiva misionalidad, a su efectiva labor de investigación, a su efectiva producción de conocimientos. Profesor Burgos, ya vamos finalizando este programa, pero yo quisiera hacerle dos preguntas. ¿Cómo puede contribuir la comunidad universitaria para proteger el patrimonio de nuestra universidad? Sí, para la formulación de la política, nosotros hemos generado unos instrumentos de consulta para toda la comunidad, bueno, más que de consulta, de diálogo, suena feo eso de consulta, como si el patrimonio no fuera de todos, de diálogo con la comunidad y efectivamente hemos encontrado un profundo interés por parte de la comunidad respecto a su propio patrimonio. Es importante entender que en este proceso en el que nos encontramos, en este proceso nacional y yo también quisiera decir mundial de reflexión respecto a la manera en que producimos cultura, a la manera en que producimos memoria, tenemos que entender que también esto significa una gestión en términos de olvido, qué cuestiones podemos también olvidar. En ese sentido, yo creo que y en esas consultas, en esos diálogos, perdón, de nuevo, en esos diálogos que nosotros hemos generado con la comunidad universitaria, nos hemos dado cuenta que la mejor manera para que todos nosotros protejamos nuestro patrimonio es usándolo, es decir, volviendo a una concepción del patrimonio, a una concepción de nuestras colecciones, de nuestros espacios, como espacios propicios, como espacios propios de una práctica que produce valores comunes. Entonces, se trata de volver a generar, de volver a abrir, de volver a generar un interés por espacios como los museos, por espacios como las plazas de los campos, por espacios como los auditorios, como los teatros, como las aulas, volver a generar unas prácticas constantes de uso de nuestro patrimonio en cuanto están siempre en juego nuestras memorias comunes, de una manera creativa, de una manera imaginativa, de una manera en que cada uno de nosotros aporta a esa construcción. Profesor, y la última pregunta es cómo hacer para que la comunidad universitaria sienta suyo ese patrimonio cultural, precisamente lo que usted nos está diciendo, esa apropiación por lo nuestro, por lo que significa estar y ser de la Universidad Nacional de Colombia. Sí, hay que reconocer también que últimamente la universidad se ha dispuesto al reconocimiento de eso que en algún momento se ha llamado aula total o aula abierta, en el sentido que todos los espacios académicos, estemos hablando de aulas, sean laboratorios, sean museos, sean simplemente los campus, las plazas donde nos reunimos, las cafeterías donde hablamos, que todo esto, el fenómeno comunidad universitaria y los espacios que habita, los lugares donde efectivamente produce sus prácticas, constituyen o contribuyen a la creación de memorias comunes. Entonces, la política, la formulación de esta política quiere reconocer este hecho en el que efectivamente hay una estrechísima relación entre las prácticas que la comunidad universitaria realiza y el territorio al que se refieren, siempre determinados por unos vectores específicos como son los campos, los laboratorios, los campos deportivos, las cafeterías. Entonces, efectivamente, se trata de reconocer que es una, que estas prácticas implican una, una muy amplia disposición hacia la pertenencia de esta comunidad. Bueno, profesor Burgos, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa y compartir con nosotros su punto de vista sobre este tema tan interesante y, por supuesto, por dar la información sobre cómo se está construyendo la política de patrimonio cultural y natural universitario. Muchas, muchas gracias, Laura, por, por esta invitación y, sí, y por, por poder hablar de esta, de esta política que ya está en, en fases, digamos, en fases finales en la que pronto poder, podremos ver sus resultados. Bueno, a todos ustedes, gracias por conectarse con este programa. Nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.